¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Muy buenas amigos, culés, ¿qué tal estamos? Lo que pasó entre ayer y hoy, jamás lo he visto antes. Vamos a por ello. Clarísimo, clarísimo. Cuando decías al principio, no, esto es el Madrid, es la Champions y tal, y la ayudita. Si Jota dice que es el malte, claro, es que no hay... Con el 2-1, con el 2-1... Yo no he visto penalti ahí. No hay nada, ni ese, ni el de Bellingham. El de Bellingham, el empujón es más fuerte que esto. No ve el balón. Pero así para mí no es penalti. Rüdiger no está viendo el balón, solo va por el jugador. A ver, Juanfe, vete, Juanfe, vete por aquí, Juanfe. Clarísimo. No, no abandonemos la imagen de... Nosotros de Stuttgart, no nos vayamos del Bernabéu, ¿eh? Hay una ventana con el Bernabéu y con Edu Aguirre. Juanfe, para ti es... Para mí es penalti. Ahí está Eru, Eru está ahí. Chiringuito, TV show program. Quiero preguntarles sobre el último minuto. ¿Rüdiger hizo el penal al Elvil Alture? No, 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 no es penalti, ¿sabes? En esta situación, esto ha sucedido. Es un poco chafo, pero para mí no es penalti. Así que es todo. ¿Puedo verlo? Sí, puedes verlo. Esto es... ¿Qué piensas? No, no, nunca penalti. No, nunca. Ok, nunca. Sí, nunca penalti. Nunca. Es poco contacto. Perfecto, lo ha dicho. Es poco. Poco contacto para el penalti. Y Juanfe. Más preguntas. Edu, un aplauso, Edu Aguirre. Un aplauso, Edu. Vamos a ponerle. Una hora debatiendo el penalti. Se ha acabado el... Ha dicho small contacto para el small contacto. Juanfe quiere decir que era penalti, Juanfe. Te ha salvado el último minuto, Juanfe. Voy a corregir. He dicho penalti, me parece un penalti clarísimo. Claro. Claro. O sea, entiendo al jugador de... Entiendo al jugador... Dice al jugador, Edu. Que no lo ha visto, que no lo ha visto, porque de primera se estaba hablando del penalti que le habían pitado a Rudiger. ¿Se ha entendido mal la pregunta? No, la imagen. No ha entendido mal la pregunta. Sí, ha visto una imagen, Josep, parada, porque no ha visto la jugada. O sea, me refiero, a mí, para mí... Para mí, para mí... ¿Quién? Estaba en el campo. Bueno, pues cambiado, Josep. Pero pregunto yo, pero pregunto yo. Cuando llegas al vestuario, un penalti, claro, no se hablan de los compañeros si hay penalti o no hay penalti. Pero Edu, ¿es ya? Si se ha demostrado que el vestuario no ha visto, pues la canse. Pero si es que, aparte... Yo sé, sí. Juanfe, dice que la imagen está parada. ¿Qué le has enseñado? No, no, no. A ver, es que aquí no lo puedo poner. Juanfe, le he enseñado el vídeo. Y habla de... Habla de un leve empujón. Le he enseñado el vídeo. Lo tengo aquí en bucle. Es el vídeo de la última jugada y ha dicho que no es penalti. Que es un empujón. A mí me parece fenomenal. A mí me parece que no es un empujón. O sea, creo que lo que yo estoy viendo no es lo que ha visto... Ya, pero entonces no digas que no ha visto la imagen. Que no ha visto la imagen. No, no, no. He dicho que no la había visto hasta que... No, tú has dicho que la ha visto parada. Pero yo he dicho que no la había visto hasta que Edu Aguirre se la ha enseñado. Que me parece fenomenal. Que no pasa nada. Que si él cree que no es penalti, es que hace un penalti clarísimo porque Rüdiger se olvida del balón. Yo creo que no estamos para desmentir a futbolistas, creo yo. Ah, no. O sea, no somos independientes para pensar diferente a lo que piensan futbolistas. Juanfe, Juanfe. ¿En el campo? No, protagonista del penalti no. Que presuntamente le han perjudicado a él. Y dice el never, never, never de Florentino que lo ha dicho él ahora. El never, never, never. Tres veces lo ha dicho never. He contado never tres veces. Never, ¿eh? Lo ha dicho. No, no es, no. Y que es algo habitual que pase. Nunca, nunca, nunca. Es que es algo habitual que pase los contactos dentro del área. Claro. Y aparte que es que el jugador del Sturka se levanta como si nada. O sea, es que ni protesta. Nadie protesta. La jugada ni protesta. El jugador dice que never, never y Juanfe le ha hecho una bronca al jugador por haber dicho que never. No, Juanfe no ha hecho ninguna bronca a nadie. Juanfe tiene pensamiento personal. Yo también. Punto, ya está, no pasa nada. Ya, yo sepada. Ya está. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Personal y único. Tú lo has dicho. Personal y único. Bueno, único no. Yo también lo pienso. Sí, sí, único, único. No, lo pensáis J-J-Juanfe y no lo pensáis aquí. En la redacción del Chiringuito había más de uno que pensaba que era penalti. ¿Cómo? Sí. Los que quieren que sea penalti. Yo sepada. Hay revuelo a nivel mundial. Y aquí es uno de ellos. Y aquí quiere que sea penalti. A ver, que estaba pidiendo Marcia el penalti. Vamos a ver el penalti. A ver qué os parece a vosotros. ¿Ves? Es que ya sabía yo que se iba a enfadar todo el mundo. Minuto 90 de partido y Rüdiger, que yo ya he dicho lo que pensaba, por cierto, la encuesta tanto ayer como hoy, todo se ha dicho, ha sido apabullante a favor de que no ha sido penalti. No sé vosotros cómo lo veis. María, Evo y yo y ya no sé. ¿Quiere ganar hoy? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho... ¿Por qué lo pones hoy esto? ¿Por qué tienes ahí puesto en negrita el penalti? No es verdad. O sea, por favor, no seamos mentirosos. Os prometo que tienen rojo y en negrita suballado el penalti. ¿Dónde está esto? No sé ni dónde está. No, es verdad. No, mira, lo voy a enseñar. Polémica del partido. Pero en negrita igual que todos los titulares. No, señor. Polémica del partido. No, señor. Polémica del partido. No, señor. Y el titular de abajo también. Mira, ¿qué pasa con Rodrigo? También en negrita. O sea, no me cuentes historias y no engañes a la gente. No engañes a mi padre, como diría duro. ¿Cómo veis el penalti vosotros, chicos? Benjamín, Marçal y Edu. Perdón, yo en foto, en foto evidentemente engaña mucho. Yo lo he visto en vídeo y me he fijado que justo el empujón es cuando el jugador está en el aire. Si me hubieras dicho, bueno, es que está con los pies apoyados, es difícil desplazarlo, pero está en el aire completamente y es cuando lo empujas y miras el balón. Para mí es penalti clarísimo. No pasa nada. No, es que es penalti. No hay otra. Vale. Si ves la jugada... No, no. Es un vergüenza, tío. No, Edu, es que es verdad. Cuando pasa Madrid al Sergio Ramos lo cogen de la camiseta sin desplazarlo y pitan penalti. Es penalti, Edu. Es penalti. Claro, le ha cogido la camiseta y esto no van a reconocer que es penalti cuando está rematando en el aire. Lo ha visto muy bien. Mira, solo con la descripción de la jugada que hace Edu es primero ¿Rüdiger se desentiende del balón? Sí. No está mirando el balón en ningún momento. Rüdiger con el brazo está desplazando con el brazo. No es una carga porque muchas veces cuando saltas estás cargando y solo que le desequilibres y tal pero estás cargándole con el cuerpo. No. Con el brazo le da un empujón para desentrarlo justo cuando va a rematar. Mira el vídeo. Mira el vídeo. Es clarísimo. Pero, pero, chico, qué primera división. A ver, Ebuy. Benjamín me dio un 90 y algo me irá un 90. Separado. Lo que pasa es que los brazos Ebuy regular. Los brazos. Claro. ¿A que sí, Benjamín? Estoy viendo una imagen que no la puedo mostrar. Se va a enseñar a María y a Ebuy que están aquí que son los dos que dicen que no es penalti y ahora vemos que también hay un jugador que no lo es. Pero mira. A ver qué os parece esto. Tú dices que es penalti, ¿no? 11. Lo dice. No hay contacto suficiente. Yo digo que es penalti. No hay contacto suficiente. Pero es para comérselos. A ver, Benjamín. Benjamín, para ti es penalti. ¿Benjamín, es penalti o no? Para mí es penalti. Cuatro. Primero, si veis a Rudiger no mira absolutamente al contrario. Lo tiene claro. De hecho, en cuanto salta un jugador para rematar daos cuenta que el momento que te toquen un poco Daniel lo sabe ya te desequilibra y ya no puedes rematar. O sea, que para mí es penalti clarísimo porque es que ese brazo no tiene por qué ir ahí. Tienes que saltar abajo con los codos así. No es verdad. Tú te puedes empujar, Ebuy. Te puedes empujar si tienes los pies en el césped. Pues bien, como hemos escuchado a esta gente más cercana al club blanco están hartos de los robos y los atracos de Real Madrid que no cesan. Una auténtica vergüenza. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!